Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 25 de enero al domingo 31 de enero del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la lectura. Sabes que empiezo con las cartas de Robin Virtue de la Virgen María. Escojo una carta, me guío por mi intuición. ¿Cómo les va pintando el año? Espero que estén muy bien. Pues nuevamente mis condolencias, mi pésame para la gente que ha perdido a seres amados a través de esta situación de la pandemia. Aquí en México la situación pues se ha agravado gracias a que muchas personas no acataron pues las indicaciones de quedarse en casa, sobre todo en Año Nuevo y Navidad, igual Día de los Reyes Magos. Entonces, bueno, pues ahorita aquí tenemos las consecuencias. México por el momento tiene ahorita casos nuevos de infecciones arriba de 20 mil por día. Y hay unos días donde baja, otra vez hasta 8 mil, pero digamos ahorita la media son 20 mil. Yo estoy siempre viendo los países como van, y hay unos países como el Reino Unido, que la verdad yo no sé, pero les cuesta mucho trabajo bajar los casos de infecciones. Están arriba de 40 mil. Y Alemania llega también a tener casos muy altos de incidencia. Y bueno, pues ya hay que tener más paciencia. A mí la verdad me cuesta un poquito más trabajo tener paciencia. Ahorita que se sabe que bueno, ya están próximas las vacunas. Y México y Alemania, los dos países acordaron con la ONU en darle preferencia a los países pobres para las vacunas que habían pedido. Entonces, bueno, las mismas se han retrasado para ambos países. Lo cual es una acción muy noble, pero sí retrasa todo un poquito más. Ni modo, hay que ser un poquito pacientes. Tardo o temprano ya nos tocará la vacuna. Muy bien, empecemos con la lectura de esta semana y la interpretación de la misma. La Virgen María nos quiere dejar saber. Integrity, integridad. Miren, la carta que es la carta de la lectura principal de todo el año. Se está repitiendo acá, nos está recordando la Virgen. Nos está pidiendo ser íntegros. Y dice, Yo confío en mi habilidad para saber qué es verdadero para mí. Confío en mi intuición. Y dice verdadero en el sentido, no dice qué es bueno para mí, sino qué es verdadero para mí. Entonces, esto tiene importancia en el sentido de qué tiene que ver con tu misión de vida, qué resuena con tu propio ser, con esa integridad. Como decía, la integridad es el que tenga coherencia la palabra con el hecho. Muy bien. Entonces, prosigamos para el día lunes y martes. La carta dice, Paz. Será Arcángel Rafael. Y dice, En mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Así se ve la carta. Y bueno, como sabes, el Arcángel Rafael es el Arcángel Sanador. ¿Y cómo adquiero esta paz? Pues la paz la adquiero a través de hacer esta conexión conmigo mismo, con mi yo superior, con mi propia divinidad, como lo quieras definir. Y esto lo logras a través de la meditación. Una manera más ligera de lograrlo es a través de la música. Y bueno, hago mención de la paz aquí también. Porque, como he mencionado en los videos anteriores, ha habido tanto, tanta sobreinformación de esto de la pandemia y las vacunas. Y tanta falsa información también. Que mucha gente ya ni sabe, ¿no? A qué atenerse. Y este, y bueno, de que si la cepa nueva de Sudáfrica y Sudamérica, este, que llegó a Inglaterra, que se ha cambiado, que se ha montado, que si las vacunas van a servir. Yo de lo que entiendo, sí, van a servir las vacunas. He dado caso de que no. BioNTech, la compañía está alemana, que desarrolla esta clave de este nuevo tipo de vacunas. Este, dijo que dentro de una semana tenía todo, este, todo resuelto, pues, ¿no? Si realmente se tuviera que hacer un cambio dentro de la receta, digamos, de las vacunas, en una semana se podría cambiar la producción de las mismas. Pero bueno, menciono esto porque me han llegado, de repente, de amistades, pues, mensajes, ¿no? De, ay, alerta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y la gente se está muriendo y es más infeccioso y nuevamente se llega a alterar y llega a haber esta alarma, ¿no? Y este, realmente es mantener la paz interna. Igual en cuanto a tus gobiernos, a los gobiernos, lo que mencionaba en el video anterior, confía un poquito en tu gobierno, confía un poquito en las autoridades. si veo a los gobiernos, si veo algunos países que creo que no están tomando las decisiones adecuadas, desgraciadamente, este, como hay una vacuna de, este, creo que se llama Sinovac, de China, que resultó no ser tan efectiva, este, y creo que la están utilizando mucho en el Perú, este, y bueno, la cuestión es de que pues hay que mantener la paz interna, hay que, la paz tiene que ver con la paciencia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cartas, para el miércoles y el jueves la carta dice, Ave Fénix, es el arcángel Azrael, dice, como el ave Fénix renaces de las cenizas de esta situación, ayúdame, Azrael, a ser una mejor versión de mí misma, de mí mismo, me reinvento. Bueno, aquí en título personal, pues me llega de que, este, participé en, en, un concurso que se llama Mopotré, que es de España, este, que tiene el patrocinio, la ayuda de Galería Arte Libre y de el Museo Meam en Barcelona, que es un lugar en el que siempre he querido exponer y bueno, desgraciadamente no llegué a ser finalista dentro de una de estas competencias, la que se llama Mopotré y, este, pues nada más semifinalista. Entonces, bueno, la verdad me decepcionó un poquito porque, pues dije, bueno, ¿por qué? ¿no? Dime mayor esfuerzo, hice lo mejor que pude y pues no sé cuáles sean los criterios del jurado, pero pues no llegué a la final. Y veo otras personas que sí llegaron y igual la calidad de los trabajos son muy, muy buenos y no digo que mi trabajo sea mejor o que el aquel sea peor, pero no entendí muy bien por qué no pasé a ser finalista porque según yo la calidad del trabajo sí estaba ahí. Igual me pasó con una competencia anterior de los americanos, de los gringos que se llama ARC y este y fue algo muy similar y de hecho, bueno, ahí había diferentes categorías y dentro de las categorías había una que era como la mejor de todas las pinturas y la verdad yo vi la pintura y yo no entiendo el estándar de belleza que tiene el jurado pero estaba mal ejecutado los colores estaban mal había muchas fallas ejecución técnicas el tema mismo no fue nada fuera de lo común la composición bueno, o sea, por donde le viera yo dije, bueno, y esta es la mejor de todas y fueron creo mil seiscientas piezas las ganadoras de todas las categorías que había y este y la verdad me sorprendí que escogieran eso viviendo cada una de las categorías y la verdad pues no concordaba con ellos es como con el concurso de belleza de que dices bueno, yo no entiendo por qué escogieron esta si esta está mucho mejor en todos los sentidos y lo comenté con algunos artistas que también participaron ahí y bueno, pues pensaban igual que yo entonces bueno, la conclusión ahí fue que no me lo tomara tan en serio y esto ya fue como hace dos o tres semanas y este y saqué esa conclusión este que creo que fue un poquito como el aprendizaje para ahorita con lo del Mopotre de que no me decepcionara tanto ¿no? de que quien sabe por qué de repente así salen las cosas que sales afortunado o no sales afortunado entonces lo saco a la luz porque pues va muy de acuerdo con lo que dice la carta la voy a volver a leer dice Arcángel Israel como el ave fénix renaces de las cenizas de esta situación ayúdame Israel a hacer una mejor versión de mí misma o de mí mismo me reinvento entonces bueno ahorita por el momento estoy pintando para otra competencia que es aún más importante de igual Galería Arte Libre y del MEAM que se llaman figurativas y es una pieza mucho más grande que me ha llevado mucho más tiempo y pues lo estoy haciendo con mucho cariño pero igual ya ahorita estoy así como que bueno pues la voy a meter y si llega a la final pues que bien y si no pues también ya que se le va a hacer ¿no? y yo creo que pues de ahí este si voy a seguir compitiendo en estas este competencias que son muy buenas porque te dan mucho renombre y te dan la la posibilidad como decía de exhibir en un museo de muchísima categoría internacional y entonces bueno pues se cotiza tu obra y pues es más factible que se venda obviamente ¿no? o sea también visto desde el punto mercadológico pero este en cuanto a ánimos pues sí me pegó pero pues eso fue ayer y pues ya ¿no? ya sobrepasé la situación muy bien y entonces para el viernes sábado y domingo la carta dice clarividencia dice el arcángel Sandalfón y dice confío en mi intuición ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos veo siento escucho con el corazón bueno como sabes tenemos la capacidad de ser clarivisuales ¿no? o sea de visualizar cosas a través de la visión recibir los mensajes angelicales esto puede ser este a través que se yo que vas en la calle y ves un cartel y ese cartel dice algo que justamente es la respuesta a una situación puede ser que sea entre sueños que visualices algo o en sueños este entonces bueno que sea visual ¿no? entonces la clarividencia esa es una la otra es ser clarisensorial que sentimos ¿no? que percibimos físicamente que decimos ah me siento cómodo es como una reunión ¿no? donde sientes la buena vibra decimos aquí en México y entonces pues te sientes a gusto estás cómodo o igual no te sientes cómodo ¿no? sientes que hay muchísima tensión de por medio que hay un malestar que hay mucha fricción entonces bueno esa es clarisensorialidad otra más es la clariauditividad el que seas clariauditivo entonces que escuches los mensajes de los ángeles este ahí pues en mi caso es como primero he recibido los mensajes angelicales al principio me ha costado un poquito de trabajo en diferenciar que tanto era un diálogo interno ¿no? a realmente los mensajes de los ángeles pero con el tiempo lo vas practicando y vas viendo vas repreguntando y vas viendo puedes diferenciar de otro ya con mucha facilidad y la última es la claricognitividad el saber la respuesta sin saber por qué sabes la respuesta pero la sabes ¿no? que está ahí entonces bueno a mí por ejemplo así me pasa ahorita con esto de la pandemia de las vacunas el saber que todo va a estar bien ¿no? el saber que sí vamos a recibir las vacunas de que vamos a estar vacunados de que ya calculo para mediados de año tal vez el 50% de la población mexicana esté vacunada y eso pues ya va a mitigar muchísimo todas las cosas y se va a volver un poquito más a la normalidad ¿no? entonces bueno este abre tu corazón para recibir los mensajes angelicales pídele a los ángeles que se hagan presentes que te dejen saber las respuestas y como siempre he dicho las respuestas están en tu corazón entonces escucha y escucha con el corazón puedes diferenciar también con las del ego las respuestas del ego son muy diferentes este a las del corazón hay veces que también recibes una respuesta muy diferente a la que a la pregunta que hiciste a mí al principio me pasaba esto que preguntaba no sé por decir algo que no era la pregunta pero llegará a haber lluvia mañana ¿no? y de repente la respuesta era el carro es rojo y dije bueno que tiene que ver una cosa con la otra si yo pregunté si iba a llover y este eso hay que entrenarlo un poquito es como andar en bicicleta si te acuerdas pasabas del triciclo a la bicicleta y la bicicleta con las rueditas chiquitas a los lados y la ayuda es como cualquier cosa y lo practicando es lo mismo que la meditación ¿no? entonces bueno se va afinando este es como la sintonía de una estación de nadie ok muy bien entonces vamos a ver cuál es la última carta adicional muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años la carta dice ideas e inspiración miren que chistosa esta carta salió igual la vez pasada y yo creo que ya es la tercera vez de hecho en este en este mes que sale entonces bueno esta la uno mucho con bueno de hecho con las tres a través de la paz interna ¿no? y de esa serenidad de saber que todo está bien renaces como ave fénix de la pues tal vez decepción desilusión desencanto ¿no? de una situación de que pues no haya salido como tú habías esperado y retomas fuerza para tener nuevas ideas nuevas inspiraciones tal vez no para cambiar prácticamente el rumbo pero si tal vez hacer algo nuevo este yo cuando estoy pintando siempre tengo ya como el siguiente proyecto por lo menos ¿no? y ahorita ya tengo dos o tres proyectos ahí planteados este y siempre me me alegra cuando empiezo un proyecto nuevo igual cuando lo estoy haciendo y cuando lo finalizo pero siempre tengo en mente algo más adelante y creo que esto es importante y lo mencioné en el video anterior con mis padres que son personas ya mayores siempre tienen como un reto ¿no? para ah pues en esta semana tengo que hacer esto y el próximo mes esto y en tres meses tal y en un año tal y siempre hay una meta este y eso creo que es muy importante para mantenerse con la alegría de la vida ¿no? no decir ay pues ya tengo no sé tal cantidad de años y pues ya me dejo ir y ya me dejo morir sino muy al contrario ¿no? así como ay mira y hay que me hago como de la vista gorda y hay que hay muchas cosas que hacer todavía y no me puedo ocupar de ese tema de la edad o de y si creo que es una mentalidad muy sana pues igual nosotros ¿no? este en tu vida diaria pues proponte cosas ¿no? ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo mejorar? ¿cómo puedo contribuir a este mundo? a que sea un mundo mejor y es desde una pequeñez hasta algo este sí muy significativo estaba viendo en las noticias de un influencer un oftalmólogo este que se dejó vacunar antes que la línea primaria de personal con contacto con pacientes con COVID y pues se brincó la línea ¿no? de vacunación y este y bueno como que entendió que hizo mal subió otro video disculpándose etc pero de hecho le escribí le dije bueno ¿sabes qué? pues yo que tú aprovechó ya porque se hizo popular obviamente se viralizó el asunto y su cuenta en Instagram también subió entonces le puse mira si ya tienes esta plataforma y ya ves que fue un error puedes aprovechar la plataforma para hacer cosas positivas para hablar bien por algo una organización un movimiento etc ¿no? entonces aprovechar que tienes no sé cuántas personas lo seguía pero creo que 70 mil entonces pues imagínense 70 mil personas aquí en el canal son 13 mil 800 de las cuales no creo que todos estén viendo el video pero bueno o sea es la potencialidad ¿no? de influenciar a 13 mil 800 almas este entonces pues con esta persona eran 70 mil este y en cosa de nada de 2-3 días se viralizó entonces bueno aprovechar eso ¿no? hacer algo algo positivo de de esa situación entonces siempre se puede siempre de lo negativo podemos sacar algo positivo ah de cuenta somos como las fotografías de antes que del negativo sacamos el positivo la fotografía ¿no? entonces bueno siempre podemos mejorar siempre podemos mejorar nuestra actitud ante la vida mejorar nuestro estado de ánimo ser amables hacer una mejor versión en nosotros mismos ser íntegros creo que queda muy claro te deseo una muy bella semana te mando un abrazo de luz y muchísimas bendiciones donde sea que te encuentres hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté un abrazo de luz un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!